La escritora Ariadna Marrero Saavedra nos adentra en un mundo de sombras y misterios, en el que no se da nada por sentado. Samantha es la única capaz de vencer el mal que se cierne sobre el reino de la luna, aunque no imagina las consecuencias que eso conllevará. Para poder hacerlo, deberá abrir su mente y su corazón a su nueva vida y todos los que entren en ella. Gracias por ver el video.